Hoy, bueno, estamos en un sitio muy bonito de Marbella, uno de los restaurantes más reconocidos y emblemáticos, ese restaurante Santiago, que tanto nos gusta. Y hoy estamos con un motivo muy, pero que muy especial, y es que actúa esta noche el señor Valeriano, que es un gran tenor y nos encanta. Así que aquí estamos para escuchar esos temas que ha preparado para hoy. Buenas tardes, ¿cómo es usted, señor Valeriano? Buenas tardes, quiero agradecer por esta entrevista conmigo y deseo a todo el mundo lo mejor a esta noche, que pasen fenomenalmente. Bueno, este invierno no lo hemos visto tan frecuentemente como lo solemos ver en Marbella cada verano. ¿Cómo ha ido el invierno? Y cuénteme que este verano, si lo veremos mucho por Marbella. ¿Sabes? En invierno estaba bastante tenso por trabajo, porque hemos hecho cuatro o cinco funciones de Mahler, con la canción de la Tierra, con la orquesta sinfónica europea, con la dirección Ramón Torrelledo, y entonces en toda España hemos hecho una gira muy bonita. Sí, porque el año era dedicada totalmente a Mahler, y por eso es muy importante que había oportunidad, oportunidad muy buena para cantar y así dedicar al gran maestro Mahler. Yo sé que le gusta mucho Marbella, y que siempre que tiene ocasión de estar aquí, actuando, cantando, ofreciendo, esos temas tan maravillosos, con esa voz, está aquí en Marbella, entonces este verano lo escucharemos, ¿estará por aquí? Yo creo que habrá dos o tres oportunidades para que cantar, porque de todas maneras estaré aquí en vacaciones, y no voy a perder tiempo, así, y voy a aprovechar también unos pequeñitos conciertos. ¿Nos podría adelantar los temas que va a cantar esta noche? Esta noche voy a cantar diferentes canciones, como la ópera, así, canciones ligeras, y a ver, que disfrutéis. Realmente, siempre disfrutamos con su deliciosa voz, y bueno, esperemos vernos mucho, le deseamos mucho éxito, que ya lo tiene, pero que siga cosechando más éxito aún. Gracias, Valeriano. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Valeriano. ¡Gracias! Gracias, Valeriano. ¡Gracias por ver el video!